Nunca, nunca olvidaré el divino atardecer de aquel día en que yo me enamoré. Caminaba yo feliz, bonjour. Caminaba por el parque aquel. La sorpresa me embargó. Al ver aquellos hermosos ojos, al instante perdí mi corazón. Caminaba por el parque aquel día en que yo me enamoré de mi corazón. Y seré muy feliz, desastrales fin. Ella es una dama con suerte. Oh, aquí está el plano. Venga, le enseñaré dónde ponerlo. Dígame, hay que ponerlo arriba. Por aquí, un poco más. Vaya, usted dice que es fuerte. Por aquí. Cuidado. El último escalón es alto. ¿Qué dice si lo hacemos en mí? ¡Penque, ven, ven, ven! ¡Muy, ven, ven, ven! ¡Y aquí no entra el loco! ¡Llévate tu pelota! ¡Magnético de tu pelota! ¡Es boca! ¡Eso se llama pichar! ¡Ey! ¡Se roba la segunda! ¡Cuídeme! ¡Apápenlo! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡No vénselo! ¡Perderemos! ¡Muy bien, Di Mayo! ¡Juégate el físico! ¡Bárrate, barrate, barrate! ¡Eh! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Mi nombre no es Di Mayo, es Di Lolo! ¡Hola! ¡Operadora, comuníqueme con Guadalajara! ¡Sí, espero! ¡Espera, Rosita, tengo compañía! ¡Después te llamo, mi linda Rosita! ¡Hasta luego! ¿Te crees, Willy, esto, verdad? ¡Me enfadaste! ¡Te repetirás esto! ¡Ya lo verás! ¡Después de todo, me cae muy bien! ¡Oh, Dios! ¡Esto es tan cachetorri! ¡Tú! ¡Nos vemos! ¡Tú! ¡No te punto! ¡No te punto! ¡No te punto! ¡Apú! ¡No te punto! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy el pato Lucas y dicen que estoy loco Pero solo es envidia porque siempre yo la gozo Al pasar me gritan loco y pena no me causa Solo dicen que estoy loco por peinarme con la salsa Cuando voy a nadar, primero meto el pie Si está temblar el agua, como pato nadaré En la casa Cuando salgas a viajar, a viajar, a viajar Así tienes que empatar y listo para Miami ¿Cacoles un coco botado en esa cacuelita? Desde luego que sí, echa un vistazo por ti mismo Vaya, ¿qué tenemos aquí? Es un pepe, presente, papá, para ti Quiero agradecerte lo que has hecho por mí Presente para mí Caracoles, dámelo por favor, amigo Quiero ver qué, por favor, por aquí Dámelo, dámelo, dámelo Oh, no, 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 no Esto es una sorpresa, papá, para ti Lo pondré aquí Y no, 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 no Te vas a espiar Ay, no soporto la incertidumbre Ah, échale un pequeño vistazo Con estos patines con cohetes No se escapa Y no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!